Mi chaparrita, mi coche en tira, en torno será Dice, te quiero mucho, doy en mi vida Y no te olvidaré yo, jamás como ese Y yo a ti, no te puedo olvidar Tu me has abandonado, porque eres informal Y yo a ti, no te puedo olvidar Tu me has abandonado, porque eres adolorido Adolorido, adolorido En mi corazón, por ingratar, por ese ingratar Que me has juzgado la puerta